Vamos a cambiar de tema porque también le tengo toda la información relacionada con la vacunación contra el COVID-19 que comienza este martes 9 de marzo en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Este martes comienza la aplicación de vacunas para adultos mayores, para personas mayores de 60 años, allá en el municipio de Apodaca. En este sector de la zona metropolitana se abrirán seis módulos en clínicas, así como en tiendas, en donde centros comerciales, en donde hombres y mujeres mayores de 60 años podrán recibir esta protección, podrán recibir la dosis correspondiente. Se habla de más de 35 mil vacunas. La primera vacuna, la primera dosis que recibirán las personas de la tercera edad son las vacunas de Pfizer, las que ya se entregaron para ser distribuidas a los habitantes del municipio de Apodaca. Aplicarán vacunas en el municipio de Apodaca para los adultos mayores. Son 35 mil 100 vacunas, que es la población aproximada de adultos mayores que existen en Apodaca y que se espera concluir la meta en ese municipio en esos días, martes, miércoles, jueves y viernes. Es importante justificar el domicilio de Apodaca, lleven alguna identificación. ¿Cuáles son estos puntos en donde se estará aplicando el día de mañana la vacuna contra el COVID-19? Aquí los mencionamos, estos módulos estarán instalados, como le decía, en espacios públicos, en centros comerciales, así como en clínicas del Seguro Social. Y ahí está la lista, es en el centro comercial Sorial a los Fresnos, en el centro comercial de HIV Concordia, en la clínica 66 del IMSS, en la clínica 71 también del Seguro Social, en el parque acuático Margaritas, así como en la unidad deportiva Centenario. Es a partir de este martes 9 de marzo y hasta este viernes 12 de marzo cuando se estarán aplicando las dosis contra el COVID-19 para personas mayores de 60 años de edad. ¡Gracias!